¡Suscríbete al canal! Si no se quiera llamar, simplemente nos van a desafiliar, nos van a castigar. ¿No es cierto? Más o menos esa es la situación. Así es. Primero quiero determinar que yo soy un dirigente del fútbol y en estos momentos sería el primer defensor del fútbol. Pero me parece que esta acción que está generando la FIFA viene de mentir a estas mentiras que está generando la propia federación. La federación ha mentido al país en el sentido de que esta norma que fue publicada a principios de año y que hoy va a ser derogada es una norma importante para el fútbol. No es cierto. Nosotros nos basamos en nuestros propios estatutos. Tenemos la capacidad más que suficiente para poder organizarnos y para poder llevarlas a asamblea sin ningún problema. No hay necesidad de ninguna norma. Y es más, a mí me preocupa que el Congreso no defienda sus fueros. Y la única forma de defender sus fueros es que se derogue esa norma porque cometieron un gravísimo error porque es una ley inconstitucional. Y nosotros no necesitamos de una ley. Esta ley lo único que ha hecho es prorrogar el mandato, Nicolás, del señor Edwin Oviedo por un par de años más. Pero te digo, nosotros estamos en la capacidad de mañana, de mañana, mañana, un mes, nombrar una junta transitoria y llevar adelante las elecciones normales sin ningún problema. Claro, porque la pregunta, Roberto Viera, que ha cuestionado esto, ha dicho que esto va a... Porque esto es lo que tú piensas, ¿no es cierto? Que si va a esta segunda votación y se modifica la ley, nos van a castigar los de la FIFA. Nos van a suspender. Bueno, nosotros hemos escuchado a los técnicos representantes de la Comebol, de la Federación, inclusive de la FIFA, que de una u otra manera ellos recomendaron que se hiciera esta ley de modificación. ¿Por qué? Porque lo que tratan ellos es que la Federación Peruana de Fútbol mantenga una independencia sin injerencia de terceros y principalmente políticos. Ha habido siempre enfrentamientos entre el IPD con la Federación Peruana de Fútbol. Entonces, si ellos nos vienen recomendando, y es una recomendación estas modificaciones que nacen en el 2016, y por eso que el Congreso de la República, uno del congresista Salaverri toma esa recomendación a pedido también de la Federación, se hace, se aprueba en primera instancia. Pero, se aprueba en primera instancia, en segunda instancia, sale publicado, y a los meses se quiere revertir esta situación por el tema exclusivamente de las denuncias del señor Oviedo. Que nosotros queremos que obviamente sea procesado, y si la justicia lo cree conveniente, bueno, si se demuestra todas las denuncias, lo condene. Pero no tenemos nosotros por qué mezclar a una institución como la Federación Peruana de Fútbol en este tema penal, y mucho menos político, porque puede esto alentar a que nos suspendan. Y estamos a puerta de realizar un mundial en abril de la sub-17. O sea, tú qué dices, que la amenaza, Freddy, no... Que venga la amenaza, qué importa, nosotros somos independientes, el único país del mundo, el único país del mundo que va a adecuarse a la ley, FIFA, es el único, ningún otro país, ni siquiera Paraguay que está al costadito de la Comebol, no me vengan con cuentos. Acá tenemos y las cosas claras, esta ley fue hecha exclusivamente para que este señor se quedara hasta el año 2020, y probablemente hasta el año 2022, eso lo decimos nosotros. Las elecciones son en 2019. No, perdón, perdón, con todo respeto, el señor, su mandato terminaba el 31 de diciembre de este año, nosotros lo elegimos por cuatro años, nadie se puede intervenir en nuestros propios fueros, es como si mañana dijeran que al gerente de acá viene una ley y lo nombra como... Yo le hago una pregunta a usted, usted que tanto habla de que nosotros no debemos ingerir, ¿y cuál era su posición cuando usted trabajó con Burga que ni siquiera ganamos un campeonato de bolitas? Mire señor, yo he sido miembro de un directorio... Usted, con Burga, no, pero escúcheme, Burga no ganó ningún campeonato de bolitas y usted acompañó a Burga, y cuando nosotros, Burga tenía cientos de denuncias, muchas de ellas prescribieron, usted nunca al sol la... Usted apoyaba a Burga no a la intromisión del Estado, no a la intromisión política, porque nos van a desafiliar, todos los días nos asustaban con eso, y ahora el señor cambia la lucha de la mañana. No, 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 usted está diciendo algo que no es cierto. ¿No ha trabajado con Burga? Sí, claro. ¿Hemos ganado un campeonato de bolitas? Es que me terminamos. Señor, o sea, quiere decir que porque en estos momentos clasificamos a un mundial... Acá hay un tema entre el señor Oviedo y con el señor, pero el señor Oviedo por cuerdas separadas, que lo metan preso si la justicia cree que es conveniente, si se demuestra su culpabilidad. Pero ¿qué tenemos que mezclar la institución de la Federación Perón de Fútbol y exponer al fútbol? Pero eso es exactamente la interrogante, porque lo que se entiende que quiere la FIFA es que los reglamentos de la Federación Deportiva Nacional se adapten a las decisiones y recomendaciones dadas por la FIFA. Es decir, que sea un proceso de adecuación, ¿no es cierto? Eso es lo que quiere la FIFA. Pero ¿eso qué tiene que ver con que Oviedo se quede o no se quede? ¿Por qué una cosa tiene que ver con la otra? ¿Por qué tú no puedes hacer una comisión provisional de conducción de la Federación Perón de Fútbol que haga todo lo que se ha venido haciendo y más? ¿No es cierto? ¿Por qué eso tiene que ser lo mismo que se quede Oviedo? O sea, no entiendo. Es que esta ley, esta modificación no es exclusivamente de que el señor Oviedo se quede. Es para cambiar y fortalecer los estatutos. Obviamente las modificaciones que se están haciendo progresivamente. Acá el tema es por qué no regresa a la comisión y obviamente se debate, se profundiza antes de tomar una decisión que puede costarle al Perú que lo desafilien. Imagínense, Nicolás, hemos clasificado al Mundial la alegría que le ha ocasionado el fútbol peruano, que le ha dado identidad, unidad, amor a nuestro país, algo que no teníamos. Y que mañana nos vayan a suspender por, obviamente, competencias internas que existen entre dirigentes. Obviamente, eso es irresponsable. Al señor Oviedo, que lo procese la justicia. ¿Acaso esta ley lo blinda al señor Oviedo? Señores. ¿Esta ley le da al señor Oviedo inmunidad? No le da nada. Que lo procese el Poder Judicial y que el Poder Judicial lo condene. ¿Pero qué tiene que ver esto la institución de la Federación Peruana de Fútbol? Porque puede mostrarse ante la FIFA de que hay una intromisión y sigue el Perú mostrando de que hay injerencia y al final nos puede afectar, nos puede suspender. Además, ya nos han advertido. Se deroga, nos suspenden. ¿Y qué tenemos ad portas? Un Mundial en abril que ya tenemos todo organizado, donde tenemos, obviamente, muchos deportistas que se van a quedar, ¿qué? ¿Afuera? No es cierto. No es cierto. Nosotros, hay un principio que es básico. Elegimos a una junta directiva por cuatro años. Y esta junta directiva debía haber llamado a elecciones el 30 de octubre de este año. No lo hizo. Su último día es el 31 de diciembre de este año. Nosotros no tenemos nada que ver con los temas judiciales del señor Oviedo. Nosotros lo que estamos pidiendo es que no se quede un día más del 31 de diciembre. Y si quieren adecuarse los estatutos, nembremos una junta transitoria. ¿Sabe cuánto pedíamos los peruanos para que se vaya señor Burga? Pedíamos que se vaya al año. Señor, yo lo saqué. Yo lo saqué. Yo lo saqué. Yo lo saqué. Señor, usted no trabajó con él. Yo lo saqué. ¿Usted no trabajó? Yo lo saqué. ¿Quién lo sacó? Bueno, yo lo saqué. Por favor, señor, por favor, recuérdelo. No, usted no lo ha sacado. Yo lo saqué. Yo lo saqué. Usted lo acompañó 10 años, señor. Yo lo saqué. Donde el Perú no ganó, pero ni siquiera un campeonato de bolitas. No, yo lo saqué. Por favor. Y ahora que el Perú ha ido al Mundial. Yo lo saqué. Ahora que el Perú ha ido al Mundial. Ahora que el Perú ha mejorado a nivel futbolístico. Inclusive, hasta tenemos la mejor barra del mundo. Ahora el señor que trabajó con Burgas. Y como lo voy a recalcar, no ganamos ni siquiera un partido de bolitas. Entonces, ahora el señor quiere dar clases de qué. ¿Qué debería ocurrir entonces? Que Oviedo debería quedarse por dos años más. Debería dar un paso al costado. Debería dar un paso al costado. Debería dar un paso al costado. Acá la justicia tiene que actuar. Y tiene que procesarlo rápidamente. Si lo condena, ese señor tiene que salir apenas lo condene. Puede ser acá cinco años, un año, antes de repente. Pero no hay que mezclar la institución. Una persona no hace la institución. Y no hay que poner en riesgo. No estamos mezclando la institución. No estamos mezclando la institución. Es la pasión de nuestro pueblo. Nosotros estamos diciendo que nosotros lo elegimos por cuatro años. Nadie nos puede imponer que se quede un día más del 31 de diciembre. Nosotros no nos importa lo que vaya en sus temas judiciales. Nosotros hemos elegido por cuatro años. Eso es lo que quiero decir. No puede quedarse un día más. ¿Por qué no protestaron cuando el proyecto se presentó hace un año atrás? Yo protesté desde el primer día. No, señor. Le he dicho que es inconstitucional. No, señor. Pero si se ve, imagínate la imagen, Nicolás. Se aprueba un proyecto, se aprueba una ley acá hace nueve meses atrás. Y nueve meses después queremos derogarlo. Eso no muestra inestabilidad jurídica. Inconstitucional. Muestra inestabilidad jurídica, Nicolás. Es una ley inconstitucional. Eso no es serio. ¿Qué imagen le estamos dando a la FIFA? ¿Estamos jugando con ellos? Bueno, la FIFA... Podemos, normalmente a esta hora tenemos nuestra secuencia con Carlos Alberto Navarro, el tigrillo, que va a tener que ser una secuencia si tenemos la venia del tigrillo diferente, para que el tigrillo entre y participe, porque él sabe más que yo de esto. Escúchame, pero Nicolás... ¿Podemos hacerlo o no, señora Magarillo? Yo lo que no entiendo, y planteo lo siguiente, o sea, ¿qué es lo que le interesa a la FIFA? Que se adecúen los estatutos de la Federación Deportiva a los reglamentos, decisiones y recomendaciones de la FIFA y de la Comebol, que contempla la participación en las asambleas de base de los representantes, los divertos actores que participan en el fútbol, como son jugadores, árbitros y entrenadores. ¿Qué tiene que ver eso con Oviedo? ¿Para qué se tiene que quedar dos años más Oviedo? Pero sí, tigrillo, buenos días tigrillo, vamos a hacer una versión diferente de tu secuencia, tenemos a Freddy Ames, ¿no es cierto?, que está pidiendo que no se ratifique la votación en el Congreso. Por supuesto, por supuesto. Y tenemos a Roberto Vieira que dice que si lo hacemos nos estamos poco menos que suicidando futbolísticamente hablando. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Muy buenos días para el señor Vieira, para... Freddy, mi saludo. Hola. Sí, lo estaba escuchando con atención. Yo quería saber si el congresista ha leído la carta FIFA y si es que el congresista está dispuesto a ponerse de rodillas como representante del Congreso y a dejar de defender lo que significa la dignidad como país, lo que significa el hecho de ser una institución como Congreso que emite leyes y que puede saber corregir sus errores. Si es que no sabe el congresista que esta ley es inconstitucional. Acusa al señor Ames por haber estado al costado de Burga. Yo creo que eso es irrelevante, señor congresista. Yo creo que hay cosas más importantes. Le voy a leer el último párrafo y si me permite, con el mayor respeto, se lo leo con mucho, con un tono tranquilo para que la nación que escucha exitosa la radio del Perú sepa cuál es el calibre de amenaza que lanza la FIFA y cómo trata a su presidente y a mi presidente de la República. Ante las circunstancias arriba mencionadas, el Buró decidió el 5 de noviembre que si el Pleno del Congreso de su país adopta en segunda votación las enmiendas a la ley y posteriormente el presidente de la República promulga las mismas, la federación quedará suspendida con efecto inmediato. Esta suspensión se levantará en cuanto vuelva a promulgarse la versión actual de la ley adoptada por el Congreso de la República y yo le pregunto al congresista si está de acuerdo que un organismo que no tiene ningún convenio como Estado con el país ni que está reconocido por el Congreso como ley puede tratar así al país y decirle cómo tiene que hacer sus leyes. Señor congresista. Mire, entiendo su posición perfectamente. Lo que aquí tenemos que hacer es no provocar a la FIFA en el sentido de que nos pueda suspender. Busquemos un mecanismo inteligente. Pero que las disputas entre dirigentes como el señor Ames que ha trabajado con Burga y el señor Oviedo que tiene un proceso de bolitas y el señor Oviedo que tiene una grave denuncia penal lo vea el Poder Judicial. Pero no hay que exponer la pasión de la población. Pero Roberto, lo que el Tigrillo está diciendo insistentemente es ¿tú puedes adecuar el reglamento para hacer que participen jugadores, árbitros, entrenadores en el proceso? En principio, me gustaría preguntarle... Yo de acuerdo. Sí, sí. Vamos a escuchar al Tigrillo. En realidad esta es su secuencia. A ver. En principio, no me ha respondido el congresista. Si está dispuesto a que un organismo muy inferior al Congreso de la República por el cual nosotros hemos votado puede ordenarle al país cómo hacer las leyes. ¿Me puede responder? Mire, señor. Nadie nos puede ordenar al Congreso de la República ni a los poderes del Estado. ¿Y crees que esto no está ordenando? No tenemos mandato imperativo. Lo que sucede aquí es que no hay que mostrar inestabilidad jurídica. ¿Se aprueba una ley y después se deroga a los meses? Eso me parece implante. O sea, lo que dice Carlos Alberto es absolutamente razonable. O sea, la FIFA nos está ordenando. Además, la FIFA no ha escuchado al vicepresidente de la Federación Peruana de Fútbol. La FIFA no... Eso es una cosa que no entiendo por qué no ha ocurrido. ¿Por qué no va a una delegación de dirigente? ¿No es cierto? Y va y habla con la FIFA para que escuchen una versión distinta a la de Oviedo. Porque acá solo escuchan Oviedo. Por supuesto. Además, señor congresista, a mí me gustaría que no dialogue con el señor... Disculpe, Freddy. No llego con AMES, que usted dice que trabajó con Burga. Hay muchas personas que trabajaron con Burga. O a mí. Escuche a las personas que entienden en normativa FIFA, en reglamentación FIFA. ¿Ustedes saben por qué la FIFA nos amenaza? Porque la Federación se ha quejado. Porque ha escuchado lo que la Federación le dice. Y los abogados que conocen de derecho deportivo, y que además de conocer de derecho deportivo, son abogados por naturaleza y saben interpretar una norma y fundamentalmente la Constitución, o sea, hacer que se respete la norma de nuestro país. Lo han dicho ayer, el señor Johnny Valdovino. Ha dicho que no hay ningún, o sea, no existe ningún motivo por el cual esta modificación afecte a la Federación y menos a la FIFA. Si se van a seguir los caminos que ha solicitado la FIFA. Nadie le está diciendo a Oviedo que se vaya y que se largue. De ninguna manera. Es más, el propio, la propia Asamblea de la Federación Peruana de Fútbol ha aceptado seguir la hoja de ruta. Se tiene que reunir en una asamblea extraordinaria y decidir, señores, modifiquemos el reglamento con el cual todos están de acuerdo. ¿Usted sabe, congresista, que todos los dirigentes del fútbol están de acuerdo que se modifique de acuerdo a lo que quiere FIFA? Lo que no quiere Matute y lo que no quiere Oviedo es que este país no le ponga ni siquiera la vista a los manejos del fútbol en el Perú. Y yo le digo, señor congresista, a ver, este es un análisis muy simple. La Federación, si se independiza absolutamente del sistema deportivo nacional, puede llevar la representación de su país, de mi país, de nuestro país, sin la autorización del órgano principal en el Perú para el Deporte, que se llama Instituto Perú en el Deporte. ¿Quién le daría la representación, señor congresista? Entiendo la posición del señor perfectamente, pero como lo vuelvo a decir, la FIFA nos ha mandado esta carta el día de ayer y yo creo que en aras de buscar una solución con un tema que es pasión de multitudes, con un tema que nos ha dado identidad, que nos ha unido, que nos ha hecho sentir orgullo por el Perú, debemos tocarlo con mucha, mucha ponderación. Es lo que estoy pidiendo, es lo que estoy pidiendo, pero lo que sí, lo que sí, lo que sí. Permítame usted, señor, por favor. Le voy a pedir un gran favor. Yo le estoy pidiendo a usted que me deje terminar la reflexión. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Disculpe. Yo lo único que estoy diciendo es, hay que juntar a los actores, porque el señor está diciendo una versión de este tema, de que hay enfrentamientos internos, de que el vicepresidente dice una cosa, el presidente dice otra cosa, el secretario general dice otra cosa, la Federación Perú en el Fútbol, está hablando de un enfrentamiento interno que realmente nosotros desconocemos. Nosotros solamente nos estamos basando en que se aprobó una ley recomendada por la FIFA para fortalecer la federación y a los nueve meses lo vamos a derogar. Y estamos mostrando, pues, en cualquier sitio, si uno aprueba una ley y después a los pocos meses lo deroga, estás mostrando que no hay estabilidad jurídica. Eso es lo que me preocupa. Y la FIFA, con su carta de ayer, está siendo totalmente explícito. Ahora, yo hago la pregunta y se lo transmito a la gente que nos está escuchando. ¿Nos debemos enfrentar a la FIFA? Esto no significa que hemos perdido soberanía ni nada por el estilo. Nos tenemos que enfrentar a la FIFA por algo que se puede solucionar de una manera más inteligente y no poner en riesgo de que nos puedan sacar de los campeonatos mundiales, no ir al mundial, no ir a la eliminatoria, y no tener la sede del mundial sub-17 que va a ser en abril, simplemente porque hay enfrentamientos internos, rivalidades, etcétera, etcétera. Ok. Señor congresista, usted habla de enfrentamientos internos y que se está... Eso es lo que usted me está diciendo, pues. No, no, está bien. Usted me está diciendo a mí que usted está actuando simplemente porque tiene conocimiento que ha llegado una carta y usted conoce los enfrentamientos internos que existen. Le voy a explicar una cosita. No existen enfrentamientos internos. Quien se ha comunicado con la FIFA es el señor Matute con el señor Oviedo, sin que esa comunicación haya pasado por la aprobación del directorio. Entonces, usted me dice que simplemente leyó una carta de FIFA y se alarma. Y usted, estando en este país, viviendo en el Perú, sabiendo que esto es tan importante y que la pasión está por encima de la razón, porque usted me está diciendo que es una cuestión de pasión de multitudes. Nosotros elegimos a los congresistas con la cabeza, señor, no con el corazón. Queremos que nuestros congresistas piensen y nos lleven por buen camino. No que actúen con la pasión, que respeten el sentimiento de la gente, pero que no se dejen atropellar. Y yo... Señor Navarro, usted está de acuerdo de que nos puedan suspender. Permítame solamente un instante, como yo le permití. ¿Cómo no? Yo le estoy diciendo la verdad. Y hay gente que le puede decir la verdad si usted quiere escuchar. Es una posición válida la del señor Navarro. Pero, como lo vuelvo a decir, son temas internos que nosotros desconocemos. Solamente nosotros vemos la ley, aprobamos la ley. No, pero es que no desconocemos, es público. ¿Estás escuchando? No, no, no. No, no, no. Escúchame. De lo que se trata, Roberto, es una cosa muy simple. Lo de Oviedo sí lo conocemos, pero los líos internos, la rivalidad que es el señor Ame, con ellos yo no lo sabemos. La FIFA lo que quiere es que se formalice, que sea un procedimiento con el cual, como ha señalado Carlos Alberto, el Tigrío Navarro, todo el mundo está de acuerdo. Así es. Que participen jugadores, árbitros, entrenadores, es más democracia interna. El problema es, ¿qué diablos tiene eso que ver con que el señor Oviedo se quede dos años más? ¿Por qué una cosa es condición para la otra? ¿Por qué ellos van a decidir por nosotros? Eso es lo que no se entiende. Y yo te tengo una explicación, Roberto, porque eso es parte de la operación para proteger al señor Oviedo de la justicia peruana. Porque si es presidente de la Federación Peruana de Fútbol es una cosa y si no lo es, es otra. Y porque todos estos años ha usado su papel en la Federación para presionar al Poder Judicial, para presionar al Congreso, para lograr que el Ejecutivo le meta a miembros de las Fuerzas Armadas, lo cual ha sido una vergüenza cuidar sus intereses en tumbar y ha sacado periodistas de la televisión como a mí, por ejemplo. Nicolás, ¿le da inmunidad esta ley al señor Oviedo para que el Poder Judicial lo pueda procesar y lo pueda sentenciar? No, pues... Nicolás. Entonces, si estamos diciendo... Yo le pido, Carlos Alberto, ¿tienes tiempo todavía para ir a la pausa y regresar contigo, por favor? Lo que ustedes están diciendo, Nicolás, lo que ustedes están diciendo que ser presidente de la Federación Peruana de Fútbol le da soberanía, le da exclusividad, le da inmunidad, el Poder Judicial no lo puede tocar. ¿Podemos regresar tras la pausa, por favor, Carlos Alberto? ¿Nos puedes regalar unos minutos todavía de tu tiempo después de las ocho? Solamente dos días puedo conversar contigo de manera continua, nada más. Muy bien. Vamos a la pausa, regresamos con el Tigrillo. Navarro está en nuestros estudios, Roberto Vieira y Freddy Ames, y estamos discutiendo qué hacer con este tema, ¿no? La FIFA nos amenaza. ¿Aceptamos la amenaza o qué hacemos? Esa es la interrogante. ¿Va a perjudicar esto al fútbol peruano o no? Hay cosas que se podrían hacer, ¿no es cierto?, para que la gente de la FIFA entienda que Oviedo no es igual a fútbol peruano, igual cambios, ¿no? Vamos a la pausa y regresamos con este tema. Y lo más importante es que Cemento Inca Antizalitre sí funciona. Estamos en un debate, acá está Roberto Vieira, congresista de la República, Freddy Ames, dirigente deportivo, y está en la línea Carlos Alberto, el Tigrillo Navarro, y estamos discutiendo cómo enfrentar esta situación donde la FIFA nos está amenazando con suspendernos, ¿no es cierto?, si el Congreso de la República ratifica la votación que deja sin efecto una disposición complementaria final que se aprobó en el mes de... Febrero. Febrero, ¿no?, según la cual se prorroga la vigencia de la cual junta directiva de la Federación por dos años, ¿no es cierto? Eso es lo que se va a votar y Carlos Alberto Navarro, ¿estás en la línea, Tigrillo? Sí, claro que sí. Nicolás, ¿me permites? Por favor, porque tengo aquí editado, o editada la participación de la congresista Leila Chihuán, cuando en los estudios de Citosa habla sobre la ley, y deja un testimonio que es clarísimo. La ley ni siquiera fue hecha en el Perú, fue hecha por la FIFA, y escuchen lo que dice Leila Chihuán. ¿Y la ley vino hecha? ¿Quién la hizo? La ley vino hecha por parte de la Federación y por parte de FIFA. Yo te lo puedo decir claramente. Eso es lo que dice la congresista Leila Chihuán, que además es miembro de la Comisión, tengo entendido, de Educación. Eso es lo que dice. O sea, acá sabemos, porque yo escucho al congresista, y el congresista nos dice que ellos simplemente han leído la carta de la FIFA y se sienten, no se vaya a sentir ofendido, pero parecieran que estuviesen con distemper porque están temblorosos y muy miedosos. Y no hay por qué. Es más, ayer el abogado y asesor del sindicato de futbolistas, que es de repente dentro de los abogados que más contacto tiene con el ámbito FIFA, señaló claramente, la FIFA nos suspendería después que se promulgue la ley. ¿Cuándo se promulga la ley? Cuando la firma el presidente. ¿Cierto? Si esta ley se vota y efectivamente se modifica, y el presidente creo que tiene hasta 15 días útiles, o sea, cerca de tres semanas para firmar, habremos llegado a diciembre. En diciembre no hay ninguna competencia internacional. Si el país no tiene por qué enfrentarse a la FIFA, simplemente decirle, ok, desde hoy estoy suspendido, permítame la palabra. Estos son mis fundamentos. Aquí está la Asamblea de Bases de la Federación, escúchenla, ¿están de acuerdo en modificar la ley como dice FIFA? Sí, señor. ¿Cuál es el argumento entonces? El argumento que quieren es que, repito, que el Estado peruano, o sea, el país que le dice a la selección peruana de fútbol, ok, que salga al extranjero a representarnos, se vaya sin la autorización del Estado. O sea, ¿cómo hacemos? Ponemos a la selección de la Federación y no se entone el himno, porque impedimos que se entone el himno, o dejamos que nos represente, o usted le da la representación del país para que alguien haga lo que le dé la gana con eso. ¿Usted está de acuerdo con eso, congresista? Yo entiendo la posición del señor. Tiene diferencias definitivamente con la dirigencia de la Federación. Y yo lo vuelvo a recalcar una vez más. El tema Oviedo que lo ve el Poder Judicial y que lo procesen, lo sentencen. Yo no he hablado del tema judicial de Oviedo, señor. Señor Navarro, ¿me puede usted dejar este...? Pero no me meta, no meta en mi comentario el hecho de la situación judicial de Oviedo. ¿Yo la he manifestado? No, pero se nota que hay una diferencia entre ustedes, ¿no? Pero vamos al punto principal. Bueno, ¿yo podría hablar entonces de sus acercamientos con Oviedo? Señor Navarro, por favor, lo he dejado hablar, podría usted tener... Es que usted me está diciendo a mí que yo tengo diferencia y le digo, ¿usted tiene acercamientos con Oviedo? Escúcheme, eso es falso, eso es falso. Simple y llanamente, lo único que quiero es que el fútbol peruano no esté en riesgo. El documento es explícito, Nicolás, algo que el señor Navarro parece que no lo está leyendo bien. Es explícito, no suspende. Tenemos, a portas, un campeonato en abril. Se va a afectar el mundial que se va a organizar en el Perú, uno de los que se afectaría. ¿Qué pasa si esto se prolonga y no nos permiten participar en las eliminatorias? Es verdad, nosotros somos soberanos, el Congreso es soberano, independiente, legisla. Pero la FIFA es el que organiza sus mundiales y sus temas, y obviamente ellos también pueden decidir quién va y quién no va a su mundial. La pregunta que le tendríamos que hacer a la población es, ¿nos arriesgamos enfrentándonos a la FIFA? Acá no estamos perdiendo soberanía, no estamos perdiendo nada. Pero permítame terminar la reflexión. Y el señor Oviedo, creo que por el bien del fútbol, debería dar un paso al costado y no meternos en este tema, porque aquí hay un conflicto, obviamente, de intereses. Entiendo la posición del señor Ames, entiendo la posición del periodista Navarro. Entiendo su posición, hay enfrentamientos entre ellos, pero nosotros no tenemos por qué meternos en esos enfrentamientos, que ellos lo solucionen. Aquí es el tema del fútbol. La gente está feliz con el fútbol y no podemos poner en riesgo que nos suspendan, porque si no, imagínate la población, su alegría se la vamos a quitar por enfrentamientos o diferencias entre el periodista o el señor Ames, etc. Y el señor Oviedo, lo mejor que puede hacer es renunciar o dar un paso, o no sé, una licencia, algo, hasta que termine su proceso. Pero no lo va a hacer, pues... Yo creo que debería hacerlo, pero no arriesgar el fútbol. Sí, pero ¿por qué no escuchamos a Carlos Alberto? Nicolás, para terminar la reflexión, la carta de la FIFA es explícita, no te da margen, es explícita. Prácticamente nos ha puesto la pistola, o lo suspende o no lo suspende. Vamos a escuchar a Carlos Alberto, por favor. En principio, el señor congresista está diciendo que no nos suspenden. Me dijo en un primer término. O sea, creo que él quiso decir que nos van a desafiliar. ¿Eso es lo que usted pretende decir? Suspender. Ah, ya, ok. Porque eso es lo que dice la carta. Porque desafiliar es otro término, ¿no? Ok, por supuesto. Ahora, ¿usted sabe cuál es el trámite de suspensión y qué es lo que significa? Dígalo usted. O tampoco, o simplemente la carta. Suspender significa automático, ¿no? O hay un proceso, hay un proceso judicial, no sé. Dígalo usted. No, no, no. Porque suspender es suspender. Aquí y en todas partes del mundo. La última vez que nos suspendieron, Tigrillo, fue el 2008, ¿no es cierto? Escucha, pero a ver, nos suspenden. Cuando nos suspenden, nos dan la oportunidad de que le digamos por qué no nos deben de suspender. Entonces yo le digo ahí al congresista, en este momento, no le pregunte al pueblo peruano. ¿Sabe por qué, señor congresista? Porque el pueblo peruano, al fin y al cabo, no es el dueño del fútbol. ¿Usted sabe quién es el dueño del fútbol? Es la Asamblea de la Federación Peruana de Fútbol. Porque nosotros somos los que gritamos y todo lo demás. Pero nos pertenece, no nos pertenece. ¿Sabe por qué no nos pertenece? Porque es privada. El fútbol nos pertenece a todos, señor Navarro. Permítame un instante. Usted no puede decir que la población no debe opinar sobre el tema del fútbol, un tema tan importante. Por supuesto que tiene derecho a la población a manifestarse. Escúcheme un instante. Pero no le pertenece, pues. ¿Por qué, sabe qué? Porque el fútbol es privado. Usted lo está reconociendo y nadie se tiene que... O sea, nosotros tenemos que llorar, ser felices, aplaudir, comprar entradas. Pero esa cosa no nos pertenece. ¿No es cierto? Como deporte. Pero como selección, sí. ¿O no? ¿Cierto? Entonces, yo le digo a usted... Así como nosotros somos independientes, señor Navarro. Así como nosotros somos independientes. ¿La FIFA no también no toma sus determinaciones con el tema de los mundiales? Si quiere nos lleva o si no o no. Claro. Claro que sí. ¿Y sabe qué? ¿Sabe lo que pasa? Cuando quiere hacer un mundial, le pide a un país que ponga toda la plata necesaria para hacer el mundial. Como le ha pedido al gobierno peruano, 80 millones de soles para hacer su mundial, que otro país había decidido no hacerlo. ¿Y sabe lo que hizo Oviedo? Sin autorización del gobierno, Oviedo, porque cuando uno, uno como país, se presenta a solicitar la organización mundial, debe de tener el aval del gobierno. Y Oviedo se mandó solo. ¿Ok? Y por eso, ¿o acaso usted no sabe que Matute estuvo por el Congreso pidiendo, por favor, que la ayuda, que esto, que el otro, para que el gobierno de esta manera apoye? ¿Por qué? Porque deben haber tocado su puerta, ¿no? Ahora, yo solamente le digo una cosa. La mía no, pero de repente la de otro sí. Ok. Ok. Eso es absolutamente verdad. ¿Sabe cuál es el camino más corto, señor congresista? Vaya y dialogue con la Asamblea de Bases de la Federación. Ellos son los que van a decidir si sí o si no. Ellos son, y usted sabe, cómo se constituye una institución. El poder más importante es la Asamblea. Pregúntele a la Asamblea si está en contra de hacer la modificación o no. No, lo que dice Oviedo es algo que le conviene a Oviedo. Lo que dice Matute es algo que le dice Matute por sus 18 mil dólares al mes. Yo prefiero no consultarle a ninguna Asamblea, sino simplemente el pueblo peruano. En estos momentos, lo que más ama es el fútbol. Y no vamos a ponerlo en riesgo por diferencias que pueda tener el señor Navarro con Oviedo, que debe estar procesado y que la justicia se debe encargar de él, o el señor Ames con el señor Ames. Tenemos, antes de darle la palabra a Floyd Ames, tenemos en la línea al ministro de Educación, el señor Daniel Alfaro, para hablar precisamente sobre este tema, que la verdad es que lo habíamos concertado antes. Señor ministro, muy buenos días. Muy buen día a todos. Muchas gracias por la llamada. Lo que queríamos saber, señor ministro, es cuál es la posición de su ministerio, que tiene a cargo el tema del deporte en el Perú y del gobierno con respecto a este tema de la pretendida suspensión del Perú, de la FIFA, si se aprueba y el gobierno promulga esta modificación a la llamada ley Salaberri, a la ley que prorroga por dos años la vigencia de la dirigencia de la Federación Peruana de Fútbol. Sí, mire, en primer lugar quisiera dejar en claro que el Ejecutivo no presenta ningún tipo de injerencia sobre el manejo estatutario o el manejo gerencial de la Federación Peruana de Fútbol. Nosotros creemos que ellos en la autonomía que ya tienen, tanto valor a la ley general del deporte, como bajo la ley misma de fortalecimiento del deporte, que incluso en su modificatoria no afectó esa autonomía que queda en claro, nosotros bajo eso creemos que la Federación Peruana de Fútbol y la FIFA pueden hacer las coordinaciones debidas para poder alinear los estatutos a la nueva reglamentación que exige la FIFA. Y para eso no va a haber ninguna injerencia por parte del Ejecutivo y quería dejar en claro ese punto. Eso es uno, pero con respecto a la situación del señor Edwin Oviedo, porque al final esta discusión parece resumirse a ese punto, ¿no es cierto? Y nos complican a todos, pues. Claro, pero que nos complique a Oviedo, que quiere quedarse. Es el congresista Roberto Vira, pero escuchemos al ministro. Lo que dice el gobierno y lo que dice el Congreso es, oye, no hay que poner en el riesgo el fútbol. Usted, 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 ministro, Alfredo, usted en algún momento ha dicho que lo más conveniente en una circunstancia como esta es que el señor Edwin Oviedo dio un paso al costado, ¿no es verdad? También lo mismo, yo. Mire, son dos cosas distintas. Un proceso es la relación que el Perú, y en este caso la Federación Perú en el Fútbol, tiene con la FIFA, relación que nosotros siempre apostamos para que mejore y se fortalezca. Esto es tanto así que nosotros hemos, hace unas semanas, emitido un decreto supremo para declarar de interés nacional el Mundial suficiente por realizarse el próximo año. Y esa es una muestra de cómo el Ejecutivo quiere fortalecer. La relación es conciso porque entendemos que en ese fortalecimiento y hace la optimización o la potenciación de nuestra selección peruana. Y eso para nosotros es importante porque el deporte tiene un valor simpólico en la ciudadanía que nosotros debemos fomentar y favorecer por los beneficios que trae para la sociedad. Entonces, eso es un tema aparte a la recomendación que hacemos como Ejecutivo para que el señor Edwin Oviedo dé un paso al costado. ¿Y por qué hacemos esa recomendación? Nosotros creemos que la ciudadanía se basa en la transparencia de sus instituciones. Y la transparencia de las instituciones es que todas deben, perdón, y la autonomía de esas instituciones es que deben hacer su mejor esfuerzo para poder emitir un buen ejemplo de transparencia, de prioridad. Es en ese punto que nosotros creemos que la institución peruana, la transparencia de las instituciones peruana puede mejorar. Y recomendamos que lo haga. Pero no lo ponemos como una condición, menos aún como una injerencia. De acuerdo. De acuerdo. Yo le agradezco muchísimo al ministro de Educación, al señor Daniel Alfaro, por atender nuestro llamado esta mañana. Muy gentil, señor ministro. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Sí. O sea, en realidad, sí, Freddy Ames, que no ha tenido la oportunidad de hablar en los últimos minutos. Mira, Nicolás, en mi doble condición. Soy presidente de un club profesional y, como tal, miembro de bases también de la federación. Nosotros elegimos al señor Edwin Oviedo por cuatro años. Nadie debía intervenir en cualquier prórroga que pueda haber para un mandato de alguien que no debía continuar. Si el señor desea continuar, puede ir a elecciones futuras si es que alguien lo elige. Independientemente de sus temas judiciales, que también la FIFA, en su código deontológico, señala que no solamente debe ser una persona incólume, sino también parecerlo. Él, por ese aspecto, debía haber dado un paso al costado ya hace mucho rato atrás. Dos. Si nosotros estamos en este lugar con la FIFA, es porque la propia federación se ha quejado. No se ha quejado el pueblo, no se ha quejado el Congreso. Se han quejado ellos porque detrás de ese concepto está la posibilidad de continuar en el cargo. Hecho que nosotros no estamos de acuerdo. En mi condición de abogado, yo creo que el Perú debe defender sus fueros. El Congreso de la República no debe recibir órdenes de nadie. La FIFA no puede ordenarle al Congreso ni al presidente de la República que cambie una norma o que haga lo que ellos quieren. ¿Por qué? Porque yo defiendo a mi país, independientemente al fútbol, ¿quién más que yo? Veintitantos años de dirigente de un equipo de fútbol, de un club de fútbol, que amo el fútbol. Pero a mí me interesan las normas claras, el concepto claro. Por último, el concepto está. Si el Congreso tiene que derogar la norma, que la derogue. Es más, hoy día he tomado una decisión. Hoy día pido a mi secretaria que me pida una cita con el presidente de la FIFA. Si me da la cita, yo me voy en el primer avión, me voy a Zurich. Y voy a hablar con él y decirle todos los elementos que a usted le han hecho llegar no son ciertos. Porque nosotros tenemos la capacidad de poder cambiar y adecuar nuestras normas al estatuto FIFA sin necesidad, inclusive de siete u ocho meses. Lo hemos podido hacer antes y lo podemos hacer en tres o cuatro meses. Entonces, en ese sentido, termino con lo siguiente. Termino diciéndole, primero está el orden y la justicia. Luego que venga lo que venga. Pero yo creo que el Congreso de la República tiene que defender sus fueros y también el presidente de la República. Nicolás, cuando el señor Ames era parte del equipo del señor Burga, que nos llevó fracasos tras fracasos en el fútbol, cada vez que salía una denuncia y de las tantas denuncias que querían procesarlo, inmediatamente sacaban la bandera de no a la injerencia política. Ahora pide todo lo contrario, por eso me sorprende. Ahora, con el tema del señor Oviedo, lo mejor que puede pasar es que el señor Oviedo renuncie a la federación. Pero no podemos nosotros a la institución ponerla en riesgo ante la FIFA. Nosotros somos soberanos, perfecto, somos soberanos, no tenemos mandato imperativo. Pero la FIFA y sus mundiales también son soberanos y ellos hacen lo que le da la gana. Y lo que no queremos nosotros es que por enfrentamientos, como hemos escuchado en un ex dirigente que ha trabajado con el señor Burga o el señor Navarro, que tiene muchas diferencias con la dirigencia de la Federación Peruana de Fútbol, que hemos escuchado varios nombres, por esos pleitos internos nosotros tomemos una decisión que le cueste al país que nos suspendan de los campeonatos mundiales. Tenemos acá tres meses el Mundial Sub-17, lo vamos a poner en riesgo. Ha visto usted lo que ha dicho el señor Navarro, que se apruebe, ustedes aprueben la derogatoria y que el presidente demore en promulgarla. O sea, imagínese, nada serio, pues nada serio. Entonces, más bien le digo al señor Navarro que me lleve a la casa del señor Oviedo porque no lo conozco al señor Oviedo, nunca en mi vida lo he visto. Terminamos esta secuencia con Carlos Alberto El Tigrillo Navarro, por favor. Si me permiten, le voy a decir cuál es el camino para que el congresista Aviera conozca un poquito de esto. Sí, porque él dice que la FIFA hace lo que le da la gana, si quiere. Yo le digo una cosa. Con sus mundiales, con sus mundiales, con sus mundiales. Roberto, por favor. Escúcheme, por favor. La FIFA castigó a un jugador de fútbol que se llama José Paolo Guerrero. Y José Paolo Guerrero acudió al tribunal suizo, donde está inscrita la FIFA. La FIFA está inscrita en el Estado suizo. Y el Estado suizo le dijo, tu ley administrativa que ha castigado a Paolo, ¿ok? Aquí no cuenta y Paolo puede jugar el mundial y debe jugar el mundial, porque lo digo yo como Estado suizo. El Perú, si es suspendido, puede ir directamente, si gusta, al tribunal suizo y pedir que se respeten las garantías. Y se acabó. Entonces, no es que la FIFA haga lo que le da la gana. Y además, por si no sabe, ¿la FIFA es un ente mafioso o no, señor congresista? Ese es otro tema. Pero acá estamos hablando. ¿Usted se deja amenazar por mafiosos? No, 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 no. Ese es otro tema. Gracias, señor congresista. Usted no se equivoque. Me dice cuál es su número en las próximas elecciones. Una cosa es decir que es cierto y otra cosa es decir que no es cierto. Yo lo único que siento es otro tema. Me da su número para apuntarlo en las próximas elecciones. El señor congresista. Con el tema que estamos discutiendo. Acá hay una diferencia del señor Navarro con la dirigencia, porque está hablando de nombre de dirigentes. Pero esos problemas nosotros no nos tienen por qué... Tenemos que terminar por hoy. La reflexión. El tema es que tenemos que dar un paso que puede ser peligroso para el fútbol peruano. Nos ha amenazado la FIFA. La FIFA hace lo que quiera con sus mundiales. Lo que pasa... Entonces, nosotros lo que queremos es... Si me van a permitir, vamos a terminar por hoy acá. Vamos a terminar por hoy acá. Yo te agradezco muchísimo, Tigrillo. Por tu tiempo. Muy gentil, como siempre. Un abrazo. Me voy molesto porque no hemos hablado de... ¡La Champions! Hasta mañana, Nicolás. Mañana. Un abrazo. Yo solamente quiero decir lo siguiente. Lo que se supone que pretende la FIFA en este proceso de renovación interno, en el que debería estar, ¿no es cierto? Es que se adecuden los reglamentos de todos los países y que se permita la participación de árbitros, jugadores, entrenadores, ¿no es cierto? En las directivas y todo lo demás. Eso no está en discusión. Eso se va a hacer. El problema es que Oviedo ha ido y les ha vendido a los de la FIFA porque ni siquiera ha ido a nombre de la federación, de su directiva completa. El vicepresidente está en contra de lo que está haciendo Oviedo. O sea, la Asamblea no está de acuerdo. O sea, entonces, ¿en nombre de quién va? Pero hay un tema interno. O sea, en nombre de él y de sus problemas porque el señor Oviedo quiere quedarse en la federación porque percibe que eso es un escudo para protegerse de la justicia. Y eso no lo podemos seguir permitiendo. Y nos vamos a entender con la FIFA, por supuesto. Entiendo que hay un dirigente en Madrid que está viajando a Zurich. No, voy a ir. Acá el hombre va a ir también. O sea, y la FIFA tiene que escuchar otra opinión que no sea la... Pero ¿por qué correr el riesgo de la suspensión, como está recomendando el señor Navarro? ¿Qué importa que nos suspendan y vamos a rogarles allá como pasó con el tema de Pablo Guerrero? Lo van a corregir. Acá el tema es que tenemos a dos meses o tres meses un campeonato mundial. Yo creo que es irresponsable. Mira, si tú le acreditas a la FIFA que la modificación de esta ley no implica impedir el proceso de transformación del fútbol peruano y lo que puedes hacer es darle una prórroga a la directiva existente o nombrar una comisión provisional que aplique las modificaciones al nuevo reglamento y que con ese nuevo reglamento se hagan las nuevas elecciones, no dentro de dos años. Las puedes hacer, como dice acá el hombre, en seis meses. Por supuesto. Yo creo que eso debemos evitar. El señor Oviedo debería retirarse, debería renunciar. Pero no lo va a hacer, no lo va a hacer, no lo va a hacer, no lo va a hacer. Ese es el móvil. Si esto fuera un crimen, ese sería el móvil. Nicolás, pero legalmente mantenerse en la federación le da inmunidad ante la justicia. Tenemos que terminar, tenemos que terminar. Muchas gracias a nuestros invitados. Vamos a la pausa y regresamos. ¿Llegará la congresista Rosa Bartra o no? El misterio lo develaremos tras la pausa. Regresamos.